Sí, pues realmente nos costó el partido en un error individual, pero sí me quedo con el segundo tiempo que tuvimos un poquito más la propuesta, estuvimos ahí encima, pues hay que seguir trabajando, hay que seguir reforzando esos detallitos para poder trabajar mejor. Sí, yo creo que caemos a veces en precipitaciones, donde tenemos que tener un poquito más de calma para poder ejecutar ya bien la acción a tomar decisiones, es seguir trabajando, seguir insistiendo para que podamos tener un mejor funcionamiento. Sí, pues mira, yo creo que fue un partido, primer tiempo, pues se puede decir ahí, parejo, parejo, este, minuto 15, 30 tuvimos ahí, fue donde tuvimos empezar imprecisiones, en estar fallando pases, en que bajamos la intensidad en medio campo, ya para el segundo tiempo pues fue otra cara, donde empezamos a tener un poquito más de volumen en medio campo, un poquito de llegada, este, orden, siguió con orden, pero sigue faltando esa última zona, ¿no?, terminar bien la última zona. Tuvimos ahí oportunidad para el empate también, pero caímos en desesperación que pudimos haber avanzado un poquito más para poder ejecutar un buen tiro. No, pues es trabajar en la mentalidad, en la concentración, que no bajen la cabeza y hacerles ver que estamos trabajando bien, seguir manteniendo la intensidad y, este, y al rato tiene que llegar el resultado. No, pues me siento bien, uno no quiere este resultado, pero pues no queda de otra más que seguir trabajando, seguir insistiendo, seguir trabajando mentalmente con las chicas, que no bajen la cabeza para poder ejecutar el siguiente partido. Sí, yo siento que falta que agarren ahí esa adaptación, ese ritmo de juego, este, que me puedan terminar más los, el tiempo, no, no, o sea, tampoco, pero es parte, parte del trabajo, unas vienen de una lesión, otras vienen a acoplarse un poquito más, llegaron a destiempo a la, a la pretemporada, entonces esperemos que vayan agarrando ya ese ritmo de juego para poder estar ya algún tiempo. No, pues seguir trabajando sobre esa misma idea, no aflojar, este, sobre ese mismo orden, trabajar la concentración, que tengan una mentalidad fuerte para poder enfrentarse a mi parte. Gracias, profesor. Gracias a todos. Gracias. Gracias.